Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudades con vida Yo me imagino un marinero Teniendo siempre mi red espacial La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudades con vida Yo me imagino un marinero Teniendo siempre mi red espacial La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar Música